Película de terror La carretera de la muerte Creo, creo que lo he despistado Quédate ahí, enseguida llegó ¡Liam! ¡Está aquí fuera! ¡Liam! En un minuto estoy contigo Como si lo tuviera ¡Liam! 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 Dublín, Irlanda ¿Pero qué es esto? Cosas que me ha mandado mi madre ¿Todavía le das vueltas a eso? Bueno, me ayuda a pensar Es increíble que hayas venido a vivir a Irlanda Para pasar el resto de tu vida aquí Tanto como eso no sé, pero es donde he conseguido trabajo Lo que tú digas, pero te echaré de menos Yo también Qué bien que Ryan haya organizado este viaje ¿Qué es esto? ¿Esto? Bueno, me lo hizo Ryan En clase de arte Creo que le hice otro igual Menuda chorrada, ¿eh? Pero aún lo conservas Cortamos hace cuatro años Solo somos amigos ¿Y lo sabes, Ryan? ¿Piensas darme la brasa todo el viaje? No, eso se lo dejo al tonto de tu hermano Toc, toc Hablando del rey Eh, ¿dónde está mi hermanita? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Qué bien que vengas No me lo perdería Hola, Anita ¿Te has puesto muy cachas? ¿Cuándo llegan los demás? Oye, menos mal que la caravana por lo menos parece que tira Vale que te hayan ofrecido un trabajo genial Pero no me parecía bien que pagaras tú lo de todos Eh, a mí no me importa Sí, tú, cómodo Tíos, no tenía que haber cenado curry No, por favor En serio, tíos, os lo juro, es la última vez Oye, Tommy, tampoco es para tanto, ¿no? Nos lo mandaron desde Alemania para nosotros ¿Ves? Si tiene hasta un radiocasete Y también algo de aire acondicionado Podría ser peor, ¿no te parece? Eh, a todo esto, ¿a dónde vamos? Chad, tú les alguna vez los e-mails No Iremos a todas partes Queremos verlo todo Sí, un par de días a ver castillos Algunas ruinas Y si eso no te convence También pasaremos por la fábrica de la Guinness ¡Wow! 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 Hey, me encanta todo este rollo de viajar Sobrecuedas Pero confiesa Esto No será el último intento para comprobar Si todavía existe algo entre tú y una tal Kate Sabía que sacarías el tema Pero solo somos amigos Entonces Ha pasado ya oficialmente el periodo de gracia, ¿no? ¿Para qué? ¿Para intentarlo yo? ¡Toma esa! ¡Viva! No lo dirás en serio ¿Y por qué no? Además, tú ya no sientes nada por ella, ¿verdad que no? ¿Verdad? ¡Lo sabía! ¡Aún está coladito por ella! ¡Ryan quiera a Kate! ¡Ryan quiera a Kate! 36 millones y solo por darle una vez al bocón nada más ¡Hola! ¿Qué tal, amigo? Tirando ¿Cuánto tiempo, eh? ¿Cómo te va? Bien No veas cómo has crecido ¡Qué alegría verte, chaval! O debería llamarte doctor Todos estos años haciendo ver que mi calculadora era un tricodificador han servido para algo, ¿eh? Ni idea de lo que hablas ¡Joel, toma! Hola, Chuck Oye, dame eso Vale ¿Aún te duele? Ya no tanto ¡Hey, chicos! ¡Hey! ¿Qué tal? Hola Hola ¡Ryan! ¡Hola! ¡Hola! ¡He echado de menos! Bien Hola, chicos Hola Hola ¿Eh? Buenas peras ¿Tiene que venir este otra vez? Su padre ha pagado la gasolina Habrá que aguantarle Bueno, entonces, ¿listos para venir, Landa? ¡Sí! ¡Allá vamos! ¿Qué tal ha ido el vuelo? Muy bien ¿Así? Ah, no ¡Venga ya! ¡No me vengáis con chorradas! ¡Hey! ¡Encontrad la línea! ¡Encontrad la línea! ¡Encontrad la línea! ¡Encontrad la línea! ¡Tape! ¡Esta es esta esposa para la gente! ¿Dónde coño estamos? ¡Vamos, hombre! ¡Eh, tío! Quiero mear. Y has dejado inservible el váter. No me culpes a mí, sino al curry. Que si temas té trigo, no yo pa' subir al baño. Vaya con la señorita. ¿Te llevo? ¡Ah! Ni se os ocurra tocar eso. ¿Hola? Este pueblucho no viene ni en la guía. ¿Habéis visto? ¡El hombre de hojalata! Genial. ¡Hey! ¿Qué tal? Bien. Baratijas. Vale. Tíos, ¿habéis visto cuánta mierda? Chuck, no ves que pueden oírte. Bien. Vamos. ¿Eso? ¿Haces eso? ¿Has visto? Eh, Hailey, pruébate esto. Buena jugada, sí, señor. ¿Qué te esperabas? Venga. Oh, vaya. Unas preciosas piernas, ¿eh? Ya. Siento que no hayamos podido hablar antes. Derrick y yo rompimos tras la graduación. Va, no te preocupes. Pero me alegro mucho de este viaje. Ya, eso lo dices ahora. Tengo que... Estaba leyendo el Chicago Tribune Online y vi un anuncio sobre un trabajo como entrenador en el Instituto Arden, así que... Bueno, así que... Pues yo había pensado trabajar con mi padre. ¿Ah, sí? Claro, ser entrenador de buenos jugadores. Yo nunca tuve la oportunidad de ser uno de ellos. Voy a ver dónde están los demás. Mira. ¿Qué? Un recuerdo del viaje. Tío, un poco gay, ¿no? ¿Y lo dice el que ha hecho ballet hasta los 16? Ahí te ha dado. ¿Sabes cuántas pibitas hacen ballet? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Diez euros para ti, hermano. Vale. Gracias, hermano. Que pases un buen día. Parece que el circo ha llegado al pueblo. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Hola. ¿Qué pasa? Gracias. Desaparecido. ¡Qué bonito! Sí. Y que lo digas. ¿Cuánto cuesta eso? Lo siento, pero no está a la venta. Vamos, todo tiene un precio. ¿Lo tienes tú? Oye, me temo que no todo lo puedes conseguir con dinero. 50 euros. No es más que un truco barato para conseguir más pasta. Es que no me has oído, no está a la venta. 100 euros. ¿100? Quedaría genial con el vestido que estoy diseñando. Trato hecho. 100 euros. Vendido a la muchacha de los ojos marrones. Al final no ha dolido tanto, ¿eh? Para nada. Ahora mismo te lo envuelvo. Tu futuro por 20 euros. No, gracias. Ryan. Ryan. Así se llama tu único y verdadero amor. Volveremos a estar juntos. No entiendo cómo te has gastado tanto dinero en eso. Pues a mí me mola. Pero si esto no es lo que he comprado. ¡Maldito! Hemos picado y nos ha dado el cambiazo. ¿Puedo ver? Dejadís marcharos. ¡Ya! Lo recuperaré. ¡Jack! Te toca. ¡Anima, esa es la tuya! ¿De qué vas? ¿Ha oído alguien algo parecido a un lloriqueo? ¡Tío! ¿Tío? ¿Puedo ayudarte en algo? Sí. Danos lo que hemos comprado. Pero si le he dado algo mejor, vale 10 veces más y hace juego con sus ojos. Entonces... Adiós. Oye, tío. He dicho que adiós. Quiero irme de aquí. Vamos, mejor nos largamos. Voy. Hora de irse. Sí, mejor. Eso nada. Sé un buen chico y devuélvemelo. Me has oído. Te la estás jugando. ¿A qué estáis esperando? Por ellos. Menudo asumidor. Yo os dije que lo recuperaría. ¡Jack! ¡Dios mío! ¿Qué has hecho? ¿Está bien? Ni idea. ¿Eh? ¿Está fiembre? ¡Jack, no digas estupideces! No es culpa mía que se haya puesto delante. Esto no me gusta nada. Ya, ¿y ahora qué hacemos? Pues algo habrá que hacer. Nos largamos y punto. ¡Eh! ¡Puede estar muerta! Os maldigo. Os advierto. Que os atrapará uno por uno. Que la venganza del seguro caiga sobre vosotros. ¡Mirémonos de aquí! ¡Vamos! ¡Cógedles ya! ¡No dejéis que escapen! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¿Se pondrá bien? ¿No viste cómo agarró a Kate? Seguro que se recupera. No sé cómo hemos podido dejarla tirada. No teníamos alternativa. ¿Qué os dijo antes? Hablar de ello no nos va a ayudar a nadie. Algo de que un tal Simba Rock se vengaría de nosotros. No, dijo Simu Rock. Es lo que he dicho. Oye, ¿sabes a qué se refería? Bueno, sí, aunque... A ver, el Simu Rock es un mítico pájaro gigante de caza. De las aventuras de Simba, de una simple leyenda. Yo solo me cosqué que dijo que nos atraparía uno por uno. Era una maldición. No es más que una patraña. Nunca había visto una niebla tan densa. Ni yo. Os lo dije. Es solo niebla, no una maldición. ¿Quieres dar media vuelta? Mejor seguimos. ¿Qué ha sido eso? Ni idea. Pues parecía algo gordo. Quizá una simple rama. Eso ha sonado como un pájaro. A mí no me mires. Los Simu Rock no existen. Claro. Pero sea lo que sea, eso sí que existe. Vamos, vamos. ¿Qué pasa? Deberíamos haber llegado ya. Tío, no me digas que nos hemos perdido. ¿Perdido? Para nada. Pero si no sabemos dónde estamos. Tommy, pásame el mapa. Jack, ¿qué hay aquí fuera? Ni zorra, tío. No se ve absolutamente nada. La gasolinera estaba pasando el cruce, ¿no? Sí. Pues entonces deberíamos haber llegado ya al camping. No lo habremos visto por la niebla. Puede. Genial. Simplemente genial. Mirad, parece que está despejando. ¿Dónde estamos? No lo sé. ¿Jol? La verdad, ni idea. Pero según esto, ya deberíamos estar en el siguiente pueblo. Tíos, tenemos algo encima. Jack, ¿puedes dejarlo ya? Lo digo en serio. Jack, ahora no es momento para una de tus payasadas, ¿vale? Tío, he visto una sombra. ¿En serio? Puede que sea simplemente esa, una sombra. Pero era muy grande y nos acaba de pasar por encima. ¿Volando? Todo esto es culpa tuya. ¿Mía, dices? Tíos. Sí, nos pasa por hablar de la maldición gitana. Se nos ha ido la olla. Tíos. Encima, échame la culpa. ¡Tíos! ¿Qué? Lo que nos faltaba. No sé qué me da más miedo. Imaginarnos a un halcón de la muerte persiguiéndonos o ver a un crío salvaje ahí fuera. Yo sí lo sé. No sabemos dónde estamos. Alguien debería ir a preguntarle. Esta es de Guasa. ¿Es que tenéis miedo de salir? Flipo. No, Anita, no. ¡Oye! ¿A qué vienes a bellas? ¿A qué viene esa recita? ¿Y ahora por qué se larga? No, no, no. No, no, no. ¡Mierda! Tíos, ¿cuál es el número de la pasma? 999 o 112. Han encontrado fósiles en Nueva Zelanda, pero claro es... ¿Yokey? ¿Estamos acaso en algún lugar de Nueva Zelanda? Estamos malditos. ¡Oh, Dios! ¡Vamos a morir todos! ¡Shack! ¿Qué? La puta gitana dijo que nos atraparía uno a uno, ¿no? Y mira qué le acaba de hacer a Anita. ¡Tranquilizaos ya! Acabo de ver cómo un pajarraco se ha cargado a Anita. ¿Y tú quieres que me tranquilice? Sí, mientras eso esté ahí fuera y nosotros aquí dentro estaremos a salvo. ¿De verdad te crees que no estamos? ¿No has visto de lo que es capaz? Tiene razón. Será mejor que nos calmemos. ¿Por qué no le damos al botón? ¿Qué? ¿De emergencias, a ese de ahí? Pero si es simplemente un teléfono que llama a un número en concreto. No, hombre. Al ir por satélite pueden localizarnos, estemos donde estemos. ¿A qué esperas entonces? ¡Dale, di una vez! ¿En qué idioma está eso? Holandés. La caravana es holandesa. ¿Y alguien entiende lo que dice? No es nadie. Es solo un mensaje grabado. Debe haber vencido la suscripción. Oye, ¿ahora qué hacemos? ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? Pues lo único en estos casos, seguir conduciendo hasta que encontremos un pueblo. ¿Y entonces qué? Ya. Ya improvisaremos entonces. Genial. ¿Tienes una idea mejor? Tío, estamos perdidos en el extranjero con un pájaro gigante persiguiéndonos. Mientras no se os ocurra nada más, creo que lo mejor es... ¡Layan! Tío, ¿de qué vas? Ryan, ¿por qué hemos parado? Hemos pinchado. Ya no lo veo. Yo tampoco. Quizá piense que estamos muertos. ¡Ah! ¡La duda mucho! Deberíamos salir de aquí antes de que venga por nosotros. Si seguimos, se romperá la llanta y no llegaremos a ninguna parte. ¿Y qué hacemos entonces? Cambiar la rueda. ¿Cómo? ¿Se te ocurre otra cosa? Vale. ¿Y quién es el valiente que sale? Oye, yo saldría, pero la verdad es que no he cambiado una rueda en mi vida. Ya, ni yo. Yo no sé ni conducir. Vale, ya lo haré yo. No. Iré yo. No, voy yo. A piedra, papel o tijera. Vale. Deja de sacar tijeras. Lo mismo te digo. ¿Dónde está el gato? Coge esto. Así seguiremos en contacto. ¿Y esto? ¿Una bengala? Es lo único que hay. ¿Qué rueda? La izquierda trasera. La que está más lejos de la puerta, ¿eh? ¿No quieres que vaya contigo? ¿Estás loco? Ten cuidado. ¡Tío! ¿Qué diablos te pasa? ¿Qué? ¿Amigo? Sí. Comprobando. Comprobando. Esto no nos puede estar pasando. Es imposible que esté muerto. Pidia. Tenía. Tenía que haber hecho algo. Nadie ha podido hacer nada. ¿Cómo lo sabes? Ya casi he llegado. Cambio. Cambio. No. ¿Sabes que el miedo une mucho a las personas? ¿Estás ligando conmigo o qué? Oye, podría ser tu último día. Tommy. Me has dado un susto de muerte. Ya, pero date prisa, creo que ha vuelto. Yo no veo nada. Mejor date prisa. Vale, vale. Vuelve aquí enseguida, ya. Ya casi está. He dicho ya. Solo un tornillo más. Yo no lo veo. Estoy acojonado. ¿Qué ha sido eso, tío? ¡Ryan! ¡Ryan, no! ¡Ryan! Tommy. Tommy. Esto me huele a chamusquilla. Me da muy mala espina. Tommy. Tommy. ¡Vuelve! ¡Tommy! ¡Vuelve! ¡Tommy! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Tommy! Deberíais haberme dejado No es culpa tuya Ya estaba muerto, no le viste la cara Podríamos haberlo intentado ¿Qué dices? Una puta gitana nos ha echado una maldición Nos persigue un pájaro asesino que se ha cargado a mi piba Así que es normal que esté muerto de miedo, ¿no? No le des más vueltas, tío Tommy estaba muerto ¡Eso no lo sabes! Deberías darme las gracias por haberte salvado la vida ¡Vete al infierno! ¡Suéltame! ¡Déjate de pelear! ¡Basta ya! Ryan, lo último que debemos hacer ahora es ponernos a pelear como críos Kay tiene razón Si queremos sobrevivir a esto, debemos estar unidos Venga, vámonos ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, chau! ¡Vamos! ¡Paguémonos! ¡Eso intento! ¡Eso intento! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Para, eso es una gasa, ¿no? Sí, quizá Tengan teléfono y podamos pedir ayuda ¡Pero mirar! ¡Sí, van! ¡Pero mirar! ¡Sí, van! ¿Hola? ¿Hola? ¿Queréis algo? Sí, disculpad, no queríamos irrumpir así tan de repente. ¿Os pasa algo? No, ¿podemos usar el teléfono? Claro, ahí está. Gracias. Gracias. Entrad. ¿Estáis bien? Sí. ¿Tenéis alguna línea más privada? No, es la única que tenemos. ¿Necesitáis algo más? No, gracias. Solo el teléfono. Mirad quién está aquí. Oh, mierda. Drina, han asesinado a Nadia. La atropellaron. Y fue él quien lo hizo. ¿Cómo? Tú. Tú has matado a nuestra Nadia. ¿Eh? ¿La anciana ha muerto? Si estaba viva cuando nos fuimos. Habéis matado a Nadia. La dejasteis morir. ¿Qué? No podemos explicarnos. Solo fue un accidente. Si él no nos hubiera engañado, no habría pasado. Así que es culpa mía, ¿eh? Zorrita, tendré que enseñarte modales. ¿Dónde está? ¿Qué? El colgante, ¿dónde está? Lo tenía la muchachita de los ojos marrones. Muerta. Han matado a dos de nuestros amigos. Así que déjanos hacer esa llamada y acabemos de una vez. ¿Y crees que ya está? Vale. La hemos liado. Y os pedimos perdón. ¿Perdón? Pero avisad a la policía. Eso. Llamad de una vez a la poli. Tenemos nuestros métodos. Lo arreglaremos nosotros. Vamos. Un momento, por favor. Nos han maldecido. Hailey. ¿Qué? Aunque avisemos a la policía o salgamos de aquí. Esa cosa seguirá persiguiéndonos. ¿El qué? El shiburok. El rock. Os lo merecéis. Venga ya, fue un accidente. Haremos lo que sea para que nos quitéis la maldición. Eso solo puede hacer lo que nos la echó. ¿Eso significa qué? Que seréis el almuerzo del pájaro fuera de aquí. Vamos. Comidita de pájaro. Fuera. ¿A dónde nos lleváis? Quiero enseñaros un poco el paisaje local. Ey, ey. ¿Y si te decimos dónde está el colgante? ¿El colgante? ¿Sabes dónde está? Sí. ¿Por qué no lo has dicho antes? Eso cambia mucho las cosas. Si te lo devolvemos, nos dejarás marchar. Por supuesto. En la caja fuerte de la caravana. ¿Seguro? Si nos llevas hasta allí y te la abrimos. ¿Sabes qué? Me empieza a gustar esta. Sin duda es algo mutuo. Debe de ser un flechazo. ¿Qué estás haciendo? Si conseguimos subir a la caravana, podremos subir. Está bien. Greenet te acompañará para coger el colgante. Sí, hombre. Oye, espera. ¿Y nosotros? Os venís conmigo para hacer un poco de senderismo. Ese no era el trato. Sí que lo es. Ella coge el colgante, me lo trae y os dejo marchar. Yo siempre cumplo mis promesas. Cógeme a mí. ¿Tú? ¿Te has fijado en esto? Tienes una pistola apuntándote a la cabeza, así que cierra el pico y mueve el culo de una vez, como decís en América. Si es que nunca hacéis lo que se os manda. ¿Dónde estamos? ¿Qué demonios es este sitio? Ya hemos llegado. Chicos y chicas, bienvenidos al comedero del pajarito. Vaya, ten cuidado, preciosa. No llevas lo apropiado para este tipo de terreno, ¿eh? Vamos, vamos. ¡Venga! ¡Venga! Está en la caja fuerte. ¿Y dónde está? Ábrela. ¡Vamos! ¡Déjame! Estáis todos locos. Oye. Esto no tiene por qué acabar así. Venga, seguro que podemos llegar a un acuerdo. Me temo que aquí es donde termina vuestro viaje. Pero si tenemos un trato, ¿no? La buena noticia es que pronto se habrá acabado la maldición. Espera, dijiste que no podía anularse. Ya, debe de referirse a que acabará con nosotros. ¡Oye! ¡Que tenemos un trato! Te mentí. Tiene hambre. Hora de comer. Salgamos de aquí. Va a haber una escabechina. Tío, no puedes dejarnos aquí. Me encantaría quedarme. Pero es que... ¿Sabes? No soporto la sangre. Se me revuelve un poco el estómago. Adiós. ¿Por qué queréis esto? ¿Y a ti qué te importa? ¿Y cómo sé que respetaréis lo acordado? Oh, puedes confiar en mí. ¿Y si no es así? ¿Y si no es así? ¿Y si no es así? Iguará. Mátala. Chicos, ¿qué vamos a hacer? No puedo soltarme Ahora sí que estamos jodidos No creo que nos libremos de esta Que pronto te vas por vencido, Kate ¿Cómo no? Primero salvas a Ryan, ¿eh? Vamos, date prisa Hago lo que puedo ¿Puedes darte prisa? Libera a John ¡Venga! ¡Vamos, por favor! ¡Rápido! ¡Ya voy, ya voy! ¡Deprisa! Ya está ¿Qué ha pasado? ¡No! Van, van Otra menos ¡Dios mío! ¡Se acercan! ¡No! ¡Tenemos que irnos! ¡Venga, salgamos de aquí! ¡No! ¡Ahí abajo! No pueden andar muy lejos Esa cosa nos está atrapando uno a uno Tal como dijo Hailey Es una maldición ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Shh! No te muevas Creo que he oído algo por aquí ¡Yujú! ¡Salid! ¡Salid de allí donde estéis! Puedo notar Incluso como tembláis de miedo Espero que sepáis rezar ¿Podéis oírme? ¿Me estáis escuchando, chavales? ¡Os pillaré y acabaré con todos vosotros! ¡Venga! ¡Venga! ¿Y ahora qué? Tenemos que llegar a la caravana Con suerte el rock ya se habrá ido Vale Vale ¿Estáis listos? Venga ¿Listos? Rápido Venga, arriba Venga, rápido Venga ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué joder! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Ryan! ¡Vamos! ¡No podemos dejarle! No nos ayudarás en nada Si te disparan a ti también ¡Venga, vámonos! Agáchate, agáchate Gracias por volver a por mí Debemos seguir y encontrar a Katie y a Joel ¡Royal! Te han disparado ¿Qué? Ayúdame a quitarme esto Yo ¡Chuck! ¡Yo! ¡Ya! Ni me había dado cuenta O te lo tapas o dejarás un rastro de sangre Y seguro que nos alcanzarán esos frikis Me acabas de dar una idea ¡Ayúdame! ¡Vamos! Tenemos que encontrar a Ryan y a Chuck Antes deberíamos saber dónde estamos nosotros, ¿no? ¡Maldición! ¡Todo me parece lo mismo! El prado está por ahí ¿Estás segura? Sí ¿Y a qué esperas? ¡Venga, vamos! ¡Yo no me voy sin ellos! Vale Cogemos la caravana Volvemos aquí y la recogemos Las llaves las tiene, Chuck Mira esto Ya les hemos pillado Vamos, hermanita Soy yo Todo va bien Todo va bien Iremos a buscar a Ryan y a Chuck, ¿vale? Sí Venga ¿Has oído eso? Sí, viene alguien ¡Qué demonios! Me has dado un susto de muerte ¿Y qué te crees? ¿Que tú a mí no? ¿Dónde está Ryan? Estoy aquí Le han dado un tiro ¿Un tiro? Estoy bien, no os preocupéis Eso hasta que desaparezca la adrenalina Aquí no puedo curarte Debemos llegar a la caravana Vale Venga, entonces sigamos Vamos Conejos Conejos Nos la han colado Vas a alguna parte, bonita ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Por qué tienes algo que es mío? ¿Esto? Sí que lo quieres, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante para ti? Pronto lo sabrás Pero dámelo de una vez Vale De acuerdo ¿Lo quieres? Entonces, toma ¡Dámelo! Por favor ¡Dámelo! Es un protector, ¿verdad? ¿Quién lo lleva puesto? Está salvo del rock, ¿no? ¡Dámelo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Dámelo! ¡No! ¡Por favor! ¡Marine! ¡Ja! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! 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 vale parece que no hay alguien unas instrucciones instrucciones pero lo has hecho antes verdad claro mogollón de veces con maniquíes maniquíes pero parecían de verdad venga no te queda otra estás en mis manos vale pero espera un momento echa otro trago amigo esto no te va a gustar creo que yo también echaré uno tienes que hacer eso qué mala pinta preparado sí sí está seguro es que no es una operación es una simple herida pero tenemos que cortar la hemorragia hasta que lleguemos a un hospital eso sí lo conseguimos tú sigue conduciendo qué demonios ha pasado ahí detrás creo que el colgante debe tener poderes protectores contra el rock entonces es como un talismán normal que lo quieran recuperar oye yo el cuéntame algo más sobre el rock pues lo único que se sabe es que es muy inteligente fuerte rápido es invencible vale pero si queremos sobrevivir tendremos que encontrar el modo de derrotarlo bueno debería servir ya está bien hecho entonces voy a por unas toallas gracias amigo no hay de qué te has dejado las llaves en la cama gracias qué tontería supongo que no te acuerdas de eso verdad no para qué pasa porque nos paramos ahora hemos pasado un área de descanso y debe haber una cabina de teléfono y cómo me acerco lo suficiente para que no te quedes sin brazo en el intento porque nos ponéis el colgante si uno sale con él está a salvo ya pero eso sí funciona tu teoría ahora es mejor no arriesgarse porque no retomamos el plan original debemos estar cerca de un pueblo mucho más lejos que antes no tenemos ni idea de dónde estamos puede ser la última oportunidad sabéis tiene razón hace tiempo que no pasamos por ningún sitio y cuál es el plan el rock ha estado siguiendo la caravana no y que esa cosa no puede estar en dos sitios a la vez así que mientras yo atravieso por el bosque quizá osiga sí no y si no lo hace ryan de qué vas ahora quieres hacerte el héroe o qué esto no es cuestión de heroísmo kate es pura supervivencia y después que tú consigues llamar a la policía y saltar a bordo así sin más supongo ryan ryan sí solo quiero decirte que te quiero tú vuelve tú vuelve no se está siguiendo ya no lo veo yo tampoco tiene que estar persiguiendo a ryan quizá deberíamos dar media vuelta ee oye hijo de perro funciona y las líneas se encuentran ocupadas inténtelo más tarde ¡Oh, no puede ser verdad! ¡Oh, oh! ¡Ahí va! ¡Va a por raya! ¡Maldito! ¿Urgencias? ¡Por fin! A ver, no tengo ni idea de dónde estoy, pero algo está intentando matarme. ¿Dónde se encuentra? ¡Le acabo de decir que no tengo ni idea! Veo en el sistema que están las afueras del condado. Le paso con el departamento correspondiente. ¡No, espera! ¡No lo entiende! ¡Maldito! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Atrápame a mí, maldito pajarajo! ¡Qué llora! ¡Funciona! ¡Vamos! ¿Está bien? ¡No! ¡Chicos! ¡No puedo verlo! ¡Se debe haber ido! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¿Ha funcionado? ¿Por qué no he caído antes? El fuego. ¿Qué? El rock fue creado a partir del fuego, así que es lo único que puede hacerle daño. ¡Ryan! Espero que haya conseguido llamar. Seguro que está bien. ¡Adentro, vamos! ¡Adentro, vamos! ¿Crees que aquí estaremos a salvo? Hasta que nos muramos de hambre. Hemos cambiado un ataúd por otro. Menos el otro tenía ruedas. Tenemos que salir de aquí ya. No lo vemos, pero sin duda está ahí fuera. Hay algo, algo que no entiendo de todo esto. ¿Cómo ha atrapado esa cosa a Ryan si llevaba el colgante encima? No lo ha pillado. ¿Y toda esa sangre qué? ¡Es por el tiro! No, si llevas el colgante, esa bestia no te toca. Lo tienes tú. Pero Kate... Debió meterlo en mi bolsillo. Sí, ya. ¿Y por qué, por qué haría Ryan algo así? Porque quería que yo estuviera a salvo. ¡Señor idiota! ¡Tú! ¡Todo esto es culpa tuya! ¡Tuya! ¡Kate! ¿Puedes parar? Lo siento. Perdóname. Le puse los cuernos. ¿Qué? Estaba hecha un lío. ¿Por eso rompiste con él? Yo pensaba que era por su depresión. Tras la lesión. No hice que pensara eso. Pero ahora ya no está. ¿Y qué trampas en el examen? ¿Cómo? Pero si eres uno de los más empollones. Ya lo sé. Pero cuesta llevar esa etiqueta. No quería defraudar a nadie. Aunque eso ya no importa. Me metieron mano. ¿Qué? Nada. ¿Quién fue? ¿Chico o chica? Tío. ¿Crees que hubiera tenido problemas con una piba? Eh. Creo que he oído algo. Debe de haberse ido. ¿Sólo un coche patrulla? Estamos en mitad de Irlanda. Será lo único que haya. Habrá venido para llevarnos al pueblo. Quizá Ryan no consiguió llamarlos. Eh. Un poco más de fe. No sabe qué alegría verle. ¿Todo bien? No. Agente, tiene que escucharnos. Soy todo oídos. ¿Ryan Burrow contactó con ustedes? Creo que no. Díselo. Vale, le va a sonar a locos, pero... Está esa cosa y nos está persiguiendo. Un pájaro asesino. Muy grande y fuerte. Sí. Y que los destripa antes de llevárselos volando. Vinci. Lo sé todo sobre el rock. Menos mal. Mató a mi hermano Lía. Lo siento mucho. Pero solo estoy aquí por la baratilla. La que llevas al cuello. No puede ser. Está con los gitanos. El colgante, por favor. Y ahora arrodillaos. ¡Vamos! De rodillas, ahora mismo. ¿Qué va a hacer con nosotros? Yo no sabré nada. Solo tenéis que esperar. ¿A qué? ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! Nos va a matar. Ojalá las cosas no fueran así, pero... Yo también estoy maldito. ¿Y por eso nos robas el colgante? ¿Para salvarte tú? A mi familia. La maldición ha caído sobre los míos. Rock ha matado a mi hermano, a mi padre. Y no puedo permitir que se lleve a mi mujer y a mis hijos. Bueno, ya tiene lo que quería. ¿Por qué no nos deja marchar? Sí, porque a diferencia de vuestra maldición, la mía puede ser anulada. Fui en ese sitio gitano donde estuvisteis antes. Y el tipo al que me enfrenté me dio una posibilidad de salvación. Me dijo que anularía la mía. Si ayudaba al rock a que os atrapara. Sin esto... Ahora podrá. Bien hecho. Gracias. ¡No deberías haber hecho eso! Si no tuviera que dejaros a merced del rock, ya estaríais muertos. Dadme eso. ¿Qué? ¡Apártate de él! ¡Cerdo! ¿En qué diablos estabas pensando? Dijo que no podía dispararnos. No, dijo que no podía matarnos. Claro que puede dispararnos. Es verdad. No podréis evitarlo. ¡Os acabaré atrapando! ¡Oye! ¿Qué? Venga, vamos. ¡Espera! En el coche debe de haber una radio. ¿Hola? ¿Hola? ¿Puede alguien oírme? ¿Qué? ¡Apártate de él! ¡No! ¡No! ¡Adelante! ¡Cambio! ¡No! ¡Vamos! Se me ha caído el colgante. Aquí está. ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Kate! ¡Vamos! ¡Kate! ¡Está muerto! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No está muerto! ¡Vámonos de aquí! ¡No! ¡Vamos, Kate! ¡No! ¡Vámonos! ¡No! 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 No se acaba nunca. Oye, ¿hay algo que te hubiera gustado hacer? ¿Como últimas voluntades? Tal y como lo dices, suena algo horrible. Me refiero a cosas como lanzarse en paracaídas, ver las pirámides o algo así. No. ¿Ni siquiera ir a la luna? No. Algo debe de haber que aún quieras hacer. Ojalá pudiera inventar una máquina del tiempo. Ya es algo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Así podría hacer que volviera Ryan. Y que volviera Anita. Y también mi hermano. ¿Y a ti qué te gustaría? Ser padre algún día. Se me dan bien los deportes. Aunque no soy demasiado bueno. Sería un papá genial. Quizá no se me den bien las tareas domésticas. Pero les ayudaría que crecieran con una buena educación. Creo que serías un padre genial. También me encantaría hacer un trío. Serás idiota si ya lo has hecho. Sí. Llaman. Ya lo tengo. ¿Qué? Ryan. ¿Ryan? Ryan. Ryan, soy Kate. Kate, ¿qué te dice? Escucha, si puedes oírme, dime dónde estás y vamos a buscarte. ¿Pero qué te está diciendo? No hay cobertura. No. Kate. Kate, estás loca. Intento pillar señal. Kate, vuelve ahora mismo. Vamos, Kate. Lo tengo. Kate, vuelve aquí ahora mismo. Si no... Kate. Kate. ¿Ryan? Ryan. ¿Hola? Ah, recibiste mi llamada. Qué bien. Ese teléfono no es tuyo, no es tuyo, sino de Ryan. ¿De dónde lo has cogido? Me pidió que te llamara. ¿Dónde está? Allí, en el nido del rock. Me dijo que quería que estuvieras aquí. Aunque llegas tarde. Se puede saber qué pasa con vosotros. Fue un accidente. Puede, pero... Os aseguro que pagaréis por ello. Largo de aquí. No te digo nunca, mamá, que no jugarás con pistolitas. Atrás. De acuerdo. Ante toda seguridad, no queremos más accidentes, ¿verdad que no? He dicho... Que atrás. Oh. Está bien. Vale. Ya me aparto. Supongo que no es buen momento para pedirte mi colgante, ¿verdad? No, no. Lo imaginaba. Bueno. Entonces, adiós. Kate. Kate, tenemos que irnos. Kate, vamos. ¡Qué, déjate de gilipolleces! ¡Qué, déjate de gilipolleces! ¡Vamos! ¡Vete! ¡Vamos! Shhh. No, no, no. ¡Vamos! ¡Vamos! Solo fue un jodido accidente. ¡Vamos! 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 Estás llamando a la casa de los Sarkovsky, pero ahora mismo no hay nadie. ¿Cómo no? Así que deja tu mensaje después de la señal. ¡Vamos! 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 Tengo un problema y, bueno... Ahora mismo no puedo explicártelo. Aunque tampoco lo entenderías, pero... Solo quería decir... No es algo por lo que tengas que pagar una fianza y... Dile a mamá que la quiero mucho y... Ayonic es tonto del culo. Y, bueno... Hay tantas cosas que me gustaría deciros... Pero... Ahora no se me ocurre nada, así que... Gracias por todo, papá. Y... Y algo más. El primo Cory me tocó en quinto. ¡GENIAL! Debería haberme llevado eso a la tumba. ¡No puede ser verdad! ¡Vamos! 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 ¡Maldito! ¡Vamos! 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 ¿Vas a devolverme ya mi colgante? Tío, solo quiero volver a casa. ¡Vamos! Muy bien. ¡Buen chico! Venga. Ahora lánzamelo. ¿Ves? ¿A qué no ha dolido tanto? ¡Oh! Que ha llegado el turno de alimentar al pájaro. Hora de morir. ¡No! 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 ¡De pie! ¡Oh no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Oh, mierda!